Mirta Legrán es la reina de los almuerzos que no deja de sorprender al público. En esta oportunidad, la chiqui recitó un discurso en un idioma totalmente lejano a nuestra cultura en medio de su memorable programa. La reconocida conductora desde hace años que incursionó en aprender el idioma ruso. Es más, durante el conflicto bélico entre Ucrania, Rusia, se viralizó un video de la reina de los almuerzos hablando en este lenguaje en el living de Susana Jiménez. Mirta Legrán siempre deslumbra en sus programas habituales de los sábados. Con su estilo crítico, la conductora experimentada deja perplejos a sus invitados y al público que disfruta de su ciclo del 13. Como es habitual, la chiqui sorprende con algún detalle nuevo que deja boquiabiertos a toda la audiencia. En el programa del sábado 24 de agosto, la diva de los almuerzos sorprendió recitando un discurso en un idioma totalmente lejano a nuestra cultura. Este momento se destacó dentro de los episodios memorables de la última programación de la mesaza. Asimismo, la reina del 13 ya había protagonizado las redes sociales cuando se viralizó un video suyo de antaño hablando en ruso. Durante el estallido del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, la red social X posicionó un clip de la chiqui hablando en este idioma ajeno. En el fragmento, la diva de los almuerzos está en el living de Susana Jiménez recordando un discurso en ruso que aprendió de memoria para la presentación de una película en ese país. De esta manera, Myrta Legrán sigue demostrando sus destrezas y cualidades en cada programa que lleva adelante en su ciclo en el 13. N.L.